Uy, ayay, ayay, ayay Paloma Blanca presta tus alas para volar al jardín aquel Tan delicioso que a mí me encanta, quiero embriagarme con su dulce miel Soy marinero de puerto en puerto y que navego en un buque de vapor Pues ando en busca de mi senaido que se ha embarcado para Nueva York Uy, ayay, 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 ayay En este mundo ya no hay de sobra no deportar quien me sepa querer Y la de buenas que yo soy hombre no desgraciado por ningún querer Mira, Zenaida, no seas ingrata con el que tanto te supo querer De ti me ausento, quizá ya nunca en este mundo se me vuelva a ver Zenaida ingrata ya me despido porque mañana me voy de aquí Y si algún día de a mí te acuerdas que nunca pienses que rogué por ti ¡Ay, ayay! ¡Ay, ayay!